El primer tema, otorgan amparo a José Manuel del Río Virgen. Si la fiscalía no impugna, saldría libre. Esta era la nota que circulaba el día de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, dio una rueda de prensa a su conferencia que hace de manera habitual, Cuitláhuac García dos o tres veces por semana, y anunciaba que la postura de parte del gobierno no era pues totalmente en contra y que se dudaba de la resolución que habían tenido estos jueces. Vamos a ver lo que dijo el día de ayer Cuitláhuac García. ¿Lo tienes por ahí? Está en pantalla. Y para ser muy precisos, me permito leer. Durante el proceso judicial del caso del asesinato de René Tobar, que fue el candidato querido por el pueblo de Casones y tristemente víctima de un perverso y alevoso homicidio, me he mantenido respetuoso y al margen de las instancias fuera de mi competencia. Seguiré siendo respetuoso, pero debo informar al pueblo de Veracruz de lo que ha venido aconteciendo alrededor de este caso, pues pareciera que hay intereses que no quieren que se sepa la verdad, ni que se le haga justicia a la verdadera víctima que es René Tobar, a su familia y a la gente de Casones. Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia. Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuellar Díaz, que determinó que sin importar las pruebas ni el análisis que de ellas pueda hacerse, Juan Manuel M. sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado y a esos políticos no se les vincula a sus delitos. Ahora resulta que son impunes por el decreto del amiguismo y la corrupción que lamentablemente aún prevalece en algunos pocos jueces del Poder Judicial de la Federación. Grotescamente se excede el juez federal e impide que las pruebas se valoren de ninguna otra forma más que con su propio criterio y da un veredicto de ellas fuera del proceso penal apegado a derecho. Los defensores del presunto responsable del abominable asesinato de René Tobar podrán decir lo que quieran, pero para los familiares y amigos de la víctima se han desenmascarado y aparecen como verdaderas tapaderas de los perversos asesinos. Y para la sociedad, esos políticos caducos y venidos a menos quedan como los promotores de la injusticia de la que se beneficiaban para intereses particulares. Lamentable que en esto arrastren a la justicia federal que ahora en manos del juez Cuellar Díaz se sabe, sólo aplica para los amigos de los influyentes. Con la aberrante decisión del juez federal, se dejan sin respuesta a cuestionamientos claves del homicidio que se ventilaron en la audiencia de vinculación de Juan Manuel N. por su presunta complicidad en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano en Casemes de Herrera el día 4 de junio del año pasado y que detalles de esta audiencia. Pues ahí está la postura de parte del gobernador veracruzano, pero la que estábamos esperando, si bien las declaraciones de Cuitláhuac son importantes, las que estábamos esperando y la que tiene voz y voto era la fiscal del estado de Veracruz. Se estaba esperando a ver cuál iba a ser la decisión, se iba a respetar lo que decía el juez o se iba a intentar impugnar. Vamos a escuchar a la fiscal Verónica allá de Veracruz, quien anuncia se va a impugnar esta resolución de parte de este amparo que dejaría en libertad al esbirro de Ricardo Monreal. Esta Fiscalía General reitera su compromiso con la justicia, respetando los derechos de las víctimas y los probables responsables. No hay intocables para la justicia en Veracruz. No interesan cargos, situación económica, social o política. Se actúa con firmeza, pues en Veracruz la justicia no se negocia, se aplica. Desde aquí reitero mi apoyo, mi solidaridad y mi acompañamiento a la familia de Remigio Tobar Tobar, quienes son las verdaderas víctimas de este lamentable homicidio y que por intereses de terceros se está poniendo en riesgo la verdadera justicia y los derechos humanos de las víctimas, los cuales han sido violentados. Hoy, desde aquí, reitero el compromiso de que su crimen no quedará impune y que continuaremos adelante con nuestra obligación de procurar justicia. Respetamos la resolución emitida por el juez décimo séptimo de distrito. Sin embargo, no compartimos su criterio. Esta Fiscalía General considera que no hay violación de derechos humanos, ya que el auto de vinculación a proceso dictado el 28 de diciembre de 2021 por un juez de control, reunió los requisitos que establece en su párrafo primero el artículo 19 constitucional y lo señalado por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que consideramos que el juez se excedió en su resolución. Esta institución que represento se encuentra analizando dicha resolución y hará valer los agravios en el recurso que la propia ley de amparo contempla. Nos sorprende la inmediatez con que resolvió el juez amparador, ya que el juez de amparo admitió el 20 de enero del 2022 y se resolvió en menos de dos meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados y sin esperar que se resolviera un recurso de queja promovido en dicho juicio de amparo. Por lo que la resolución será impugnada mediante el recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado de circuito. Reitero que esta fiscalía cuenta con datos suficientes, pertinentes e idóneos como son testimoniales, informes de policía de investigación, dictámenes periciales correspondientes, pruebas técnicas como datos conservados de telefonía, autorizados por un juez de control de justicia especializada en técnicas de investigación. Tenemos muy claro que estos datos concatenados demostrarán la probable participación de José Manuel N. como autor intelectual del homicidio de Remigio Tobar Tobar, a quien en todo momento se le han respetado sus derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Sobre la justicia no puede haber intereses particulares o de grupo, ni debe litigarse en medios como ha pasado en este caso, exponiendo a víctimas indirectas, a testigos, a jueces y fiscales, por lo que exigimos respeto a los derechos humanos de las víctimas indirectas y que se deje de presionar mediáticamente a los juzgadores para que sus resoluciones sean apegadas a derecho, siempre respetando la máxima juarista al margen. Pues ahí está firme la postura de la fiscal veracruzana. Creo que eso es lo importante, lo que dice en este punto Verónica, la fiscal Verónica, es que no olvidemos que aquí la víctima no es José Manuel del Río Virgen, la víctima no es Ricardo Monreal, José Manuel del Río Virgen, a pesar de que están alegando los ultrajes a la autoridad, la realidad es que no está detenido por ese delito. Del Río Virgen está detenido por una presunción de homicidio. No es cualquier cosa. Su nombre y su firma estaba al momento de posicionar a el relevo de este candidato alcalde de Cazones. Esa es la realidad. Fácil y sencillo. Es por eso que se tiene que exigir, no que siga del Río Virgen en la cárcel, que se imparta la justicia que todos los mexicanos hemos estado exigiendo para todos. Creo que eso fue una de las principales propuestas y por las cuales llegó el presidente López Obrador a la presidencia. No hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Cuando uno comete un ilícito, tendrás que enfrentar a las autoridades. Ya no son los tiempos en los que depende, amigo, de quién eras, era cómo te trataba la justicia. Y eso no le ha quedado claro ni a Ricardo Monreal ni a José Manuel del Río Virgen. Pero aquí, en Veracruz, se toparon con Pared. Porque pensaron que mediante la presión que tienen con los senadores de oposición, como lo es Yulen Rementería y Dante Delgado, iban a poder ejercer la presión para doblar a Cuitláhuac. Y eso no va a pasar. Cuitláhuac no se va a doblar. Y la fiscal tampoco. Y no por enfrentar a Monreal. Sino porque no se va a permitir que por un tráfico de influencias pueda salir libre una persona que, a todas luces, es un presunto homicida. Gracias. 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 Gracias.